Hola, soy Juan Antonio García Gil... ...y soy el jefe de cocina del restaurante El Churra... ...y vamos a preparar una pluma ibérica... ...con Pedro Ximénez y palmesano... ...bueno, le vamos a poner más ingredientes... ...aquí tenemos una pluma ibérica con esas brechas de grasa... ...que son muy importantes... ...luego tenemos una salsa de Pedro Ximénez ya terminada... ...para luego ponerle unos toques, tenemos palmesano... ...también tenemos unas pipas de calabazas caramelizadas... ...le vamos a dar un poquitín con un poquitín de cherry... ...y le vamos a poner también unas hojitas frescas de mezclo ¿no?... ...le vamos a poner eso que tanto nos gusta... ...esas patatas fritas pero unas chis rotas ¿no?... ...y luego le pondremos un poquito de sal, pimienta... ...y adornaremos también con un poco de cenizas de monte... ...llevan especias de romero, tomillo, de todo eso... ...bueno, pues en primer lugar vamos a coger la pieza... ...y la vamos a poner... ...en la sartén... ...con su propia grasa se tiene que... ...ir cocinando... ...le vamos a poner un poco de pimienta... ...y le vamos a poner un poco de sal... ...aunque después le pondremos otra vez... ...un poco de más sal... ...de esta que tanto nos gusta... ...bien... ...le vamos a dar la vuelta... ...se va haciendo poco a poco... ...tampoco hay que hacerla excesivamente... ...podemos hacerla a un punto... ...según como nos agrade ¿no?... ...o según como el cliente la haya pedido... ...pero normalmente estas carnes no son carnes de hacerlas muy pasadas... ...¿vale?... ...porque se van a quedar tensas... ...bien... ...una vez que ya la tenemos marcada... ...ya cogió... ...su colorcito... ...pues lo que vamos a hacer es... ...pasarla a la tabla... ...donde... ...la vamos a trocear... ...está jugosa... ...está poco hecha... ...podríamos hacerla un poquitín más... ...pero bueno... ...para esta pequeña demostración... ...pues vamos a hacerlo... ...para que quede bien jugosa... ...bien... ...una vez que la tenemos ya partida... ...las vamos a trasladar... ...a un plato de presentación... ...donde... ...vamos a ir poniéndole... ...todos los ingredientes... ...primero y luego le vamos a poner palmesano... ...para que... ...el mismo calor de la... ...de la carne... ...vaya... ...dándole... ...un poco... ...de calor al queso... ...y vaya fundiendo... ...después le vamos a poner unas pipas de... ...girasol caramelizar... ...le vamos a poner más sal... ...le vamos a poner... ...unos toques... ...de tomate para... ...darle un aspecto al plato... ...más jugoso... ...y más fresco... ...también le vamos a poner... ...un poco de mezclo... ...y unas patatas... ...chif fritas... ...ahí le vamos a tirar unas poquillas... ...y le vamos a poner... ...un poquitín de salsa pede... ...peque... ...la echamos así... ...y ahora le echamos a la carne... ...un poquillo... ...y ahora vamos a coger una... ...cenizas de monte... ...como hemos dicho antes... ...que es de romero, de tomillo... ...las hemos hecho cenizas... ...y le va a dar... ...un toque... ...ya está... ...una pluma... ...con Pedro Ximérez... ...y queso palmesano. Soy Juan Antonio Ibáñez... ...medio al restaurante El Churra... ...y lo que quería presentarles a ustedes... ...es este vino Casa Castillo... ...de uva Monastrel... ...para que la combinación... ...con este plato que ha preparado... ...nuestro maestro de cocina Juan Antonio... ...la pluma... ...con Pedro Ximérez y parmesano... ...es porque es un vino de crianza joven... ...de uva Monastrel... ...en el que creo que el sabor... ...puede combinar perfectamente... ...con este tipo de carne. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!